¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos a las amargas noticias para Terelu Campos y es que la prensa no ha parado de destacar la temporada mala que lleva Terelu Campos y que sobre todo se ha notado en la Semana Santa de Málaga donde se la ha visto con su madre, ¿no? se la ha visto emocionada, triste, cabizbaja y sobre todo seria, seria al lado de su madre en todo momento pero que ya se nota la preocupación en su rostro, no sabemos si habrá visto los directos que hemos hecho con Francisco donde básicamente le hemos informado en primicia que una de las partes que se está personando en el caso de la operación de Lux va a pedir o ya ha pedido que se impute a Terelu Campos por todo lo que se está descubriendo por conversaciones, por pruebas de que Terelu era conocedora o se habría reunido con personas involucradas en esta operación no sabemos si esto le ha afectado o no, pero yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? aparte en su carrera profesional sabemos que Salame en el Limón ha sido un fracaso en la audiencia y ahora va a presentar los viernes y los jueves cuando empieza Supervivientes, ¿no? pero que vemos que Salame está también a punto de la cancelación y que a no ser que se meta otra vez en Viva la Vida Terelu Campos tiene un negro futuro en Tere 5, ¿no? no sé si os pensáis, pero básicamente lo que estamos viendo es un futuro muy negro para Terelu Campos tanto por problemas legales como por problemas profesionales pues es que pensáis, comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao chao si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeo diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!